A todos los funcionarios del COER, a Defensa Civil, a la Presidenta de la República, al Gobierno Regional y todas las autoridades, es el momento de actuar. Es una emergencia donde mis hermanos de Rancho, Coyona, San Francisco y todos los caceríos de mi distrito de Canchaque están aislados. Estamos pidiendo un puente aéreo para traer toda la ayuda a las personas damnificadas de mi distrito. Por favor, se hace un llamado a las autoridades a actuar de una forma inmediata. Desde el distrito de Canchaque estamos solicitando ayuda hace más de ocho días. Estamos esperando la respuesta, señores. Menos burocracia y más acciones. Por favor, esta es la situación real que nos encontramos en mi distrito de Canchaque. Nuevamente, otra parte de la pista ha sido interrumpida por las quebradas y por los huecos que vienen ocasionándose por las lluvias. Hago un llamado muy especial, encarecidamente, a las autoridades. Mis hermanos de diferentes caceríos están pidiendo ayuda, pero lamentablemente no se puede llegar por el tema de los accesos. Es aquí que pedimos un puente aéreo para poder llegar hasta el último rincón de mis caceríos de mi distrito y ayudar a las personas más damnificadas.